Saludamos al ingeniero Homero Casseñer, asambleísta por el movimiento CREO, representante por la vecina provincia de Cañar, ingeniero Casseñer. Muy buenos días. El día de ayer se inició ya la discusión del presupuesto para el año 2019. Se trató en forma predominante el tema de las universidades del país, que es un tema que debe preocupar a todos los ecuatorianos, pues esto está fuera de toda duda del papel que jueguen las universidades ecuatorianas. Depende en gran medida del futuro del país. Quisiéramos conocer sus impresiones sobre este debate inicial del presupuesto. Muy buenos días a usted. Un saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, el día de ayer abocamos conocimiento de la proforma presupuestaria para el año 2019, en donde ya de entrada pudimos determinar situaciones muy preocupantes, muy preocupantes. Primeramente, en lo que se refiere al marco legal, es decir, la Constitución de la República garantiza que no puede ser presupuestado anualmente menos del 4% para lo que es salud y menos del 6% para lo que es educación. Dentro de ello, dentro de ello, tenemos que no se cumple ese 4%, ¿sí? Que ha habido una disminución en los rubros de salud y educación. Frente a lo que estuvo presupuestado el año pasado, no está claro en qué ítems, es decir, ya desglosado, por ejemplo, va a haber reducción en el tema de lo que es el presupuesto de las universidades, por ejemplo, que se tocó ayer. Es decir, esos 145 millones, ¿en qué se va a reducir? Se va a reducir el personal, se va a reducir en rubros de investigación, es decir, no está claro, ni tenían los del Ministerio de Finanzas, por eso dicen en otras palabras, llamen a los del CENESIT, porque en cambio al CENESIT sí le suben el presupuesto, es decir, para la burocracia sí le suben, y realmente eso es preocupante. Créame que más allá de posiciones de nosotros frente al gobierno, nosotros somos oposición, nosotros llegamos proponiendo un cambio, más allá de posiciones, la proforma no está bien realizada, la proforma no guarda coherencia con el tema de que no vamos a afectar a los grupos vulnerables, no vamos a afectar a salud, no vamos a afectar a educación. Por ejemplo, en lo que estaba viendo hoy día de mañana, analizando porque ya a las 8 de la mañana tenemos sesión de la comisión, se reduce el rubro en salud para medicamentos, para insumos médicos, entonces es así de incoherente lo que se nos vino y se nos planteó ayer, de que no se quiere afectar áreas que al final del día afectan a personas vulnerables. Yo pienso, yo me voy a adelantar, yo me voy a adelantar fuera de que considero de que esa proforma sigue garantizando el endeudamiento en el país, más o menos para que tengan idea, vamos a endeudarnos de cajón en más de 3 mil millones de dólares más a principios del próximo año. Es decir, eso es lo que contempla la proforma. Yo me quiero adelantar que a lo mejor de nuestra parte, del movimiento Creo en la comisión somos dos personas del movimiento Creo, Patricio Donoso y Homero Castanier. Nosotros muy difícilmente apoyaremos con nuestro voto el informe de esa proforma porque consideramos que es lesiva, que es perjudicial para el futuro del país. Ingeniero Castanier, muy buenos días. El recorte para las universidades del país es de alrededor del 10%, se habla de unos 145 millones de dólares. Sin embargo, ante los cuestionamientos el día de ayer, el ministro Martínez ha dicho que no superará el recorte o la reducción del presupuesto los 53 millones de dólares. ¿Cómo debemos entender esta respuesta del ministro? A ver, para que la gente entienda, el gobierno nos envía una proforma, es decir, números. Tanto vamos a gastar en Fuerzas Armadas, tanto en educación, tanto en salud, tanto en los jubilados, tanto en la burocracia. Nos manda un listado de rubros con los montos, perdón, nos manda un listado de ítems con los montos. Nosotros como asambleístas lo único que podemos hacer es observar, es decir, sugerir, por ejemplo, que esto no está bien, que no se está cumpliendo, pero que dará en el gobierno la posibilidad de rectificar esas observaciones. Ahora, hay un colchón del 15%, que es un colchón para mí, demasiado grande, en donde puede ser discrecional para el ente rector de las finanzas públicas, que es del ministerio, es decir, ellos tienen un 15%, estamos hablando casi de 4 mil millones de dólares para jugar, un colchón para jugar a qué cambio, a qué reduzco, a qué modifico, y que eso le permite la ley. Dentro de ello, el ministro manifestó ayer que se realizará una mesa de diálogo con cada una de las universidades puntualmente, con las universidades públicas, para determinar cómo se puede llegar a una solución en ciertos temas. Entiendo que, por la premura del tiempo, porque ya estamos en noviembre y esto tiene que estar aprobado hasta el próximo mes, no se analizó con los diferentes ministerios, no se analizó con los diferentes grupos, no se socializó este tema. Esto debieron hacerlo antes. Ahora se ha generado una incertidumbre brutal en el tema de las universidades. Cada año sube aproximadamente un 10% la demanda de cupos a las universidades públicas. Y las universidades públicas, ayer mencionaba, por ejemplo, creo que era el rector Banegas, que están bajando del ranking, ya no hay una sola universidad pública que se encuentre entre las 10 mejores del país. Es decir, las universidades privadas han superado lo que no sucedía años atrás. Las universidades públicas estaban rankeadas como las mejores del Ecuador. Y eso es preocupante porque quiere decir que algo se está haciendo mal, que hay un retroceso, y eso realmente hay que analizarlo porque estamos hablando de la educación superior. Asambleísta Castañer, varios expertos en economía ecuatoriana han hablado en este medio de comunicación sobre el presupuesto y lo han etiquetado de alguna manera como un presupuesto neoliberal, lo calificó Alberto Acosta como irresponsable, Alberto Acosta Burneo, como decepcionante Marco Flores. ¿Cuál es su lectura del presupuesto desde un análisis político e ideológico? ¿A dónde pretenden llevar al país con este presupuesto? A terminarle al país asumiendo una deuda de niveles incalculables. El momento que les dimos, les dieron pues, porque nosotros no votamos a favor de que no se fije un techo de la deuda sin que ellos presenten un plan de convergencia, cómo le van a volver al 40% de endeudamiento máximo que permite la ley del Producto Externo Bruto. Ellos tienen un cheque en blanco para endeudarle al país. Según las proyecciones, y esto está dentro de la exposición de motivos, se calcula que se llegará casi al 70% del Producto Interno Bruto en el endeudamiento final al año 2021. Es decir, más o menos, ellos están reconociendo que le endeudarán en casi 15 mil millones de dólares más de nuestros tres años al país. Eso es patear la pelotita hacia adelante, es endeudarle para tener liquidez, para no tener problemas de pagos, para pagar a la burocracia, para pagar a los empleados públicos, para pagar a los proveedores, pero es irresponsable, porque la idea sería que se baje esa deuda, que se desbusque el déficit y nos entreguen un país medianamente sano en sus cuentas económicas. Yo saludo, yo saludo, por ejemplo, que se haya incluido en esta proforma el 40% de aportes jubilares del IES, lo que nos quitó Rafael Correa, inconstitucionalmente. Se están incluyendo 1.240 millones de dólares para eso. Pero, ¿de dónde se va a financiar? ¿De dónde se va a financiar? Porque si es que le endeudamos más, si es que voy a la China, me vengo endeudando de esos 1.240 millones para incluirlos, realmente no tiene ningún sentido que se incluye y se devuelve ese beneficio, que era legal para todos los que nos vamos a jubilar. Paralelamente y de la mano con lo que usted manifiesta, esta necesidad que ha dicho el gobierno, nació da prácticamente una necesidad imperiosa de continuar endeudándose. La pregunta es, ¿con quién debe endeudarse el Ecuador? ¿Es realmente necesario continuar endeudándose para poder salir de la situación actual y enfrentar el próximo año, el 2019 el gobierno y la proforma presenta un déficit de más de 8.000 millones de dólares? El ministro Martínez ha dicho que a fines de este año irán a China. ¿Cuáles son las opciones que tiene el país? ¿Continuar de la mano del gobierno chino, el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la salida que tiene el país? A ver, yo le voy a hacer una analogía en este tema, preguntándole, por ejemplo, como si yo le dijera al común de los mortales que está en la calle. ¿Está de acuerdo usted, si yo le pregunto a una señora que está vendiendo caramelos en la calle, ¿está de acuerdo usted que el país sigue endeudándose más? Yo estoy seguro que casi el 100% de ecuatorianos nos va a decir que no. Ahora, si le preguntamos a esa misma señora, mire, señora, el país ha adquirido una deuda muy cara, una deuda que tiene tasas de interés muy alto, que da plazos muy cortos y no puede pagar. ¿Qué le parece si ustedes nos autorizan a que el país adquiera una deuda a intereses más blandos, a plazos más largos, para renegociar la deuda que nos está causando problemas? A lo mejor la mayoría de ecuatorianos dice, está bien, le vamos a autorizar. Esa era la idea de nosotros que nos presenten un plan y nos digan, a ver, les vamos a autorizar a que endeuden más, a que renegocen, pero preséntenos, por ejemplo, el próximo año, ¿cuánto van a bajar esa deuda para poder medir, para poder evaluar? Pues porque no estaría bien que se endeude más y no se renegocie la deuda y se siga pagando. Yo no tengo prejuicios ideológicos absolutamente con nadie, yo, si es que se tiene que sentar con la China, con la Cochinchina, con Tailandia, lo importante es que al final del día haya una hoja de ruta definida. Lo grande de sentarse con el Fondo Monetario es que el Fondo Monetario no entrega financiamiento cuando no hay contraparte. Ellos dicen, bueno, Asambleísta, pero la... ...buen monto, pero por ejemplo me tienes que quitar el subsidio a los combustibles. Asambleísta, lo que se expresa en materia económica, particularmente en el presupuesto, obedece a una línea política del gobierno, sin embargo, hay lecturas que se sacan de la economía en cuanto a la línea política que sigue un gobierno. Así es. Así es. Yo pienso que el gobierno nos ha quedado debiendo en el tema del manejo económico y responsablemente el presidente de la República llegó y dijo que la mesa no ha estado servida en su mayor responsabilidad, solo el hecho de haberse presentado de candidatos sin tener las cifras reales de cómo estaba el país. Hay un fuertísimo recorte en el gasto social que se incluye aquí a las universidades. Quisiéramos culminar este diálogo. Le estábamos a ustedes escuchando sus reflexiones en cuanto a lo que se refiere las lecturas de carácter político ideológico que se sacan de este presupuesto y le señalábamos justamente que el presupuesto dice mucho sobre lo que quiere hacer un gobierno y esto tiene efectos directos sobre la vida de los ecuatorianos. Continuamos escuchando su reflexión en este sentido. Bueno, miren el tema de reglas macrofiscales de negociación macroeconómica de deuda que son términos hasta difíciles de entender para uno realmente eso lo dejamos a los técnicos siempre y cuando las cosas estén claras. Lo que le interesa a los ecuatorianos es que haya movimiento económico que haya trabajo y dentro de ello yo fui claro en mi exposición ayer al ministro de finanzas existen acreedores del gobierno que no son contratistas que no son bancos chinos que no son organismos internacionales sino por ejemplo son los jubilados del país a los jubilados del país se les debe casi 800 millones de dólares y en esta forma se ha puesto 350 eso quiere decir que más de la mitad de jubilados no tendrá en el 2019 su pago de incentivo jubilar seguirán muriendo jubilados sin recibir ese pago seguirán enfermándose seguirán sufriendo ese día crucis de estar metidos en el listado de pago de parte del ministerio de trabajo nosotros hemos sido claros que si es que no el día de hoy que tenemos la sesión no se nos da la certeza de que se le pone el 4% al rubro de salud el 6% al rubro de educación no apoyaremos nosotros la aprobación de esa de esa reforma y no nuestros votos no apoyarán en ese sentido un tema importante ingeniero castañera tiene que ver con los sustentos que tiene este presupuesto se ha dicho insistentemente lo ha hecho incluso el foro de economistas en el sentido de que no está bien calculada la proforma de que tiene ingresos sobreestimados y que el recorte de gastos no es suficiente sobre este análisis macro del presupuesto se han sacado conclusiones así es mire que ellos sobreestiman en más o menos 58 dólares el precio del barril de petróleo cuando esta semana ha tenido una caída que no estuvo por ejemplo dentro de las proyecciones es preferible es preferible ser conservadores y decir por ejemplo lo que se prevé para el próximo año según los organismos internacionales es que el precio de petróleo esté entre los 54 dólares ellos por qué sobreestiman con 58 es preferible como quien dice como un hogar no como un padre de familia prefiero presupuestarme menos y si es que hay un excedente mejor pero si me presupuesto más después no voy a cumplir no voy a cumplir y eso también nos preocupó igual también en el tema de impuestos ellos están sobreestimando más o menos 260 millones de dólares más de recaudar impuestos tomando en cuenta de que esta ley de fomento productivo y la remisión los ecuatorianos somos acostumbraditos a dejar a última hora el tema del pago de los impuestos pero eso también es una proyección no es una certeza y eso también nos preocupó frente al tema de la proforma del próximo ahora ingeniero castañer pisando el suelo hablando de realidades que posibilidades hay de que la asamblea ya sea en el marco de las discusiones que se dan en la mesa o posteriormente en el pleno pueda cambiar significativamente el presupuesto presentado en otras palabras que margen de acción hay en estas instancias de discusión o en gran medida se está llorando sobre el difunto mire muy poco muy poco yo le tengo que ser honesto Rafael Correa al modificar el código de finanzas públicas justamente quería gobernar el solito que la asamblea solo le haga observaciones pero que no pueda cambiar un solo número nosotros no podemos cambiar un solo número de esta forma simplemente dejar clara nuestra posición y nuestras observaciones incluso si no hubiera los votos esto podría entrar por el ministerio de la ley es decir es un análisis cualitativo lo que hacen no realmente cuantitativo con posibilidades de cambio del presupuesto así es nosotros como asambleístas no podemos modificarlo lo cual me parece incorrecto incorrecto supongamos que hubiera presentado no sé triplicamos el rubro para las fuerzas armadas porque vamos a comprar nuevos tanques entonces si nosotros decimos bueno y para que se diga una guerra alguna cosa no podríamos incluso cambiar no podríamos cambiar sino solo observar en este sentido grave muy delicado realmente no queremos ser ofensivos ni mucho menos pero esto parece más bien un zainete que estaría realizándose en la asamblea pues si no existe ninguna capacidad de que este análisis esta crítica esta preocupación exteriorizada por importantes representantes del país incluyendo en este caso a los rectores de la universidad pueda dar ningún resultado para que esta instancia ahora le comento algo o sea en donde viene la labor si ya apuntamos nosotros en que se cumpla y se cumpla con la ley porque ahí si hay una labor que es irrenunciable de los asambleístas que es el tema de fiscalización es decir señores si ustedes aprueban ese presupuesto que no cumple la constitución automáticamente el ministro de finanzas podría estar sometido a un juiciamiento político por eso es importante conocer primero que el marco legal esté bien y después que se cumpla es decir que al final del próximo año se pueda hacer un análisis rubro por rubro ítem por ítem y ver si se ha cumplido o no si no puede haber sanciones en ese sentido pero si no se está cumpliendo ni siquiera con lo macro usted ha señalado las cifras de 4,3% o de 6% relacionados con educación con salud con respecto al PIB que no se está cumpliendo que está muy lejos de cumplirse allí están las los incumplimientos las inconstitucionalidades del presupuesto si no se hacen esas correcciones entonces que se va a corregir es complejo usted no tiene idea del tamaño del libro del libro que estamos sosteniendo nosotros es un libro que tiene miles de miles de ítems y por eso es que según ellos dicen que hoy van a presentar que si se está cumpliendo que está incluido por ejemplo en el tema educación ahí por ejemplo le han metido el tema de las pensiones digamos de los bonos de incentivo jubilar a los maestros jubilados también no estaría correcto eso es eso es un tema que tiene que responder el estado y nunca estuvo metido en el rubro de educación y ahora lo han contemplado entonces así se quiere justificar que si se está cumpliendo el porcentaje pero ya le digo nosotros hasta el día viernes que tenemos que votar esa plataforma si no vemos las cuentas claras como quien dice no les daremos nuestro voto y haremos pública la situación que está sucediendo bien queremos agradecerle por habernos atendido ingeniero Castañer gracias a ustedes declaraciones del asambleísta por el movimiento creo por la provincia del cañar Homero Castilla Chau 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 ¡Gracias!